Es el director técnico del equipo de Sincronización Deportiva Es el director técnico de Sincronización Deportiva Sincronización Deportiva Es tan bueno, nadie le hace caso, pero no importa El entrenador ahí es el equipo de Sincronización Deportiva Mariano, el profesor Mariano, el profesor Mariano ¿Hasta Gabny Breno? ¿Es el goleardo? ¡Ah! Bueno, ¿a qué le pasa? Ahí tiene un colega suyo, digále que se ponga de pie Chivere Vienes enfrente, 44 ya la gana Si no venimos compa No, nada, nada Después del mes